Esta es una nueva actualización para la barra de tareas de Windows 10, muy pero muy indispensable. Vámonos con esa intro y comenzamos. Hola a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video que como tal, sí, es aquí en el canal secundario. Únicamente destacando lo que es la última actualización de Curse Times. Obviamente personaliza la barra de tareas a un alto estilo. Ya había hablado, creo, hice dos videos para el canal principal. Bueno, en nuestra ocasión toca turno hablar aquí en el canal secundario acerca de la herramienta que te puede cambiar y personalizar lo que es la barra de tareas. También hay menú de inicio, Curse Times. Obviamente ya de antemano lo destaco que sin duda es una versión que como tal no tiene demasiadas mejoras, tiene algunos complementos, algunos nuevos temas. Y déjame decirte que antes es indispensable que ojo, ya de un sorteo lo voy a estar destacando abajo en la descripción. Y en el comentario fijado te voy a estar dejando dos licencias de Curse Times. Ojo, esto era para dos de los ganadores donde obviamente ya había realizado lo que es un sorteo, pero jamás, jamás en la vida se lograron nuevamente conectar. Así es que déjame decirte que por ejemplo cuando ya instales lo que es Curse Times, te estaré pidiendo que te registres. Puedes probarla por 30 días o aplicar una de las licencias que voy a estar dejando abajo en la descripción. Quien las obtenga de primer inicio, pues obviamente ahí directamente serán los ganadores. Tengo que destacar que es importante que debes estar registrado en Steam porque estas licencias son activables en Steam. Los enlaces y también lo que es directamente los pasos totalmente express que dejó Start.Dot. Que me los dejó Start.Dot. Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Son los últimos ganadores que de estas dos licencias jamás se conectaron conmigo, jamás se contactaron, perdón, conmigo. Nunca se informaron prácticamente de nada, pero son dos licencias vía Steam para lo que es Curse Times. Por lo tanto, si quieres obtener Curse Times, obviamente llevará a cabo esto de pagar. Yo compré una licencia, obviamente, porque sí me gustan demasiado los productos de Start.Dot. Así es que te voy a estar dejando también un código de afiliado para que obtengas lo que es un excelente promo aquí en Start.Dot. Así es que directamente visita lo que es la página oficial con el enlace de referido abajo en la descripción. Y también importante unirte a Steam, registrarte si quieres de los que lograste ahí, ser uno de los primeros en obtener alguna de las dos licencias. Así es que es indispensable ahí. Una vez que ya lo instales, ojo, ya te estaré pidiendo lo que es tu correo. Directamente lo aplicas ahí tu correo. Ahí aplicas lo que es la licencia, pero ojo, ya es activable vía Steam. Luego después, por ejemplo, aquí hay una actualización. Aquí, por ejemplo, vamos a observar. Voy a esperar a que cargue lo que es esta nueva actualización. Aquí, por ejemplo, ya me dice que está activada mi licencia. Ahí te estará pidiendo de igual manera. Así es que, como he dicho, te voy a estar dejando lo que son los enlaces vía Steam, Court Times, también lo que es las licencias en el comentario fijado. Esas van a estar en el comentario fijado para que los primeros que las agarren, bueno, ahí la coloquen. Sean totalmente premium en Court Times, como he dicho. Luego, después de que se aplique la última actualización, voy a darle aquí en Siguiente, Siguiente. Nuevamente, se reinstala lo que es el programa. Así es que hay que esperar nuevamente un poco. Sin duda, las actualizaciones son muy indispensables porque cada mes Start Talks le invierte las actualizaciones indispensables, muy funcionales a sus productos. Así es que vamos a esperar un poco. Una vez que ya hemos reiniciado lo que es el equipo, después de aplicar lo que es la actualización, vamos allá porque tenemos aquí, nos da la bienvenida a lo que es Court Times. Vamos allá porque, por ejemplo, podemos ya personalizar nuestra barra de tareas. Por ejemplo, le doy acá, le doy aquí, no, gracias, para que no me cambie lo que es el fondo tremendo que tengo. También te lo voy a estar compartiendo abajo en descripción. Mira y, por ejemplo, lo aplica los cambios a lo que es también el menú de inicio, lo que es la barra. Básicamente se enfoca en la barra. Hay que ser muy, muy, muy conscientes de eso. También el botón de inicio y, por ejemplo, vamos a ver que ya nos da el soporte. De hecho, en esta nueva actualización ya nos da el soporte al idioma completo aquí en español. Ya nos da, no había soporte en las primeras versiones y en esta es más completo ya. Muestrar sesiones avanzadas en el editor de estilos, aplicar y explorar otros estilos de paquetes. Acá las métricas a partir de poder personalizar un propio estilo, añadirlo, aplicar nuestros propios estilos con nuestros propios botones, con nuestros propios fondos. También, claro que sí. Y si no queremos esto, es la que ya viene predefinido. Mira, por ejemplo, aquí el de Windows XP. Al simple clic ya lo han optimizado esto porque antes no había una concordancia aquí en la parte de darle clic y tenías que esperar demasiado en aplicar lo que es el tema en la barra de tareas. Así es que ya lo tenemos acá. Mira acá, por ejemplo, vamos a observar en línea. Hay nuevos estilos que se han agregado acá en el sitio web oficial. Te dice lo que es el desarrollador que ha invertido tiempo en la creación de un estilo profundizado. Vamos allá, por ejemplo, le voy a dar aquí en obtener. Y mira, se ha acelerado esto un poco más, más precisión aquí al poder obtener un tema. Así es que vamos a aplicarlo acá. Se está instalando. Aquí me lo dice, inspirado en future SSI de hardware. Así es que vamos a explicar acá. Aquí también tiene algunos filtros destacados, los populares, los más antiguos. Así es que ahí lo tendríamos. Y mira, por ejemplo, le vamos a dar aquí en aplicar lo que es este estilo. Le vamos a dar aquí en no gracias. Y mira, acá básicamente te lo cambia. Esto es ya creado por otras personas. Mira, o sea, qué elegancia la de Francia con este sensacional estilo de barra de tareas totalmente personalizado para que luzca magnífico. Como he dicho, acá en esa parte tiene los populares, los más recientes, los generales, ordenadores de Navidad. Mira, de Navidad, nada más y nada menos que aquí tiene algunos también para que luzcan espectacular. Vamos a ver, por ejemplo, este. Le voy a dar aquí para que me lo empiece a obtener ahí. Mira, vamos a darle aquí en aplicar el estilo. Pero no quiero que me cambie el fondo porque, sin duda, mi fondo de pantalla es único. Y vale oro, claro que sí. Mira, nada más y nada menos. Déjame decirte que también te lo aplica acá a lo que es. Se ve todo transparente. O sea, luce sensacional en esta parte que luce transparente aquí. Lo aplica todo el explorador. Se me había olvidado de mencionar eso. Importantísimo. Si no lo hace el cambio, la barra de tareas, perdón, al menú de inicio, eso sería lo que es el contra ahí. Pero mira, al explorador sí. O sea, puedes visualizar el desenfoque, el degradado que tiene. O sea, me parece magnífico esto. Y ya, por ejemplo, pues puede ser y localizar algunos otros. O sea, está espectacular. Los de películas también. O sea, puedes tener demasiados. Inclusive para juegos, el entorno de gaming también, claro que sí. Aquí te voy a estar dejando lo que es este video. Curtain, sin duda, se ha actualizado con la nueva actualización. Y bueno, como he dicho, tiene más productos ahí en Startup. Te voy a estar dejando lo que son las dos licencias via Steam. Abajo en el comentario fijado. Más explicación en la descripción. Y nos vamos a ver en un próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda suscribirte a este canal. Tengo, obviamente, más aportes. Pero sin duda están en revisión. También tengo algunas noticias informáticas que voy a estar destacando. Nos vemos, como siempre, hasta en un futuro video. Más de productos fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!